Tepito existe porque resiste Tepito existe porque resiste es una frase que yo encontré en las calles del barrio y me parece que sintetiza en muchos sentidos parte de la historia de este lugar desde hace más de 500 años Tepito ha sido una piedra en el zapato siempre se le ha querido desaparecer en fin, estamos a menos de un kilómetro del Palacio Nacional está muy muy cerca del centro de la ciudad de los poderes de la ciudad y siempre ha sido un lugar incómodo por eso me parece que la resistencia del barrio a estos procesos o a estos intentos de desaparecerlo o transformarlo son parte de su historia Yo creo que tiene que ver también con la manera como la comunidad de este lugar constantemente se resignifica constantemente se reinventa constantemente se reapropia de todo la manera como se generan vínculos entre los habitantes de este lugar y las personas que vienen el ser Tepito un lugar de paso pero al mismo tiempo un lugar de encuentro al ser destino de fenómenos migratorios generan un nivel desde mi punto de vista de resistencia de este lugar que le da la peculiaridad que conocemos Doña Queta me platica Yo cuando hablo con los jóvenes dice ella yo les comento tienes que en lo que hagas tienes que ser un chingón chingarle todo el día ganarte tu dinerito y en la noche chingártelo porque mañana quién sabe eso me parece que es una frase que resume en muchos sentidos este cómo se vive la vida acá Acá lo que existe es convivencia e inclusión si no importa a qué te dediques no importa cuál sea tu origen no importa cuál sea tu preferencia sexual no importa estamos juntos y hay un sentido de solidaridad porque todo el mundo está resolviendo día a día el sacar lo necesario para seguirle entonces eso genera un tipo de comunidad que difícilmente encontramos en otras partes de la ciudad Este proyecto es por decirlo así un segundo capítulo hace 12 años yo hice otro proyecto que se llamó o se llama Tepito Bravo el Barrio pero la estrategia la manera de hacerlo es la parte que más me gusta a mí esta exposición se hará en galería José María Velasco acá se expondrá acá y después de eso desaparece En una de las partes tenemos un mosaico de 124 si mal no recuerdo 124 retratos y la idea es cuando se vaya a claustrar la exposición vamos a hacer una fiesta va a venir un sonidero vamos a hacer un baile y todos los retratados cada quien se va a llevar su fotografía Tenemos una pieza muy grande que es todo un mapeo que hicimos del barrio con un dron está hecho en un vinil pegado en el piso la idea es que se intervenga este vinil que la gente con un plumón marque donde vive donde venden las mejores migas donde te asaltaron lo que sea apropiarse del plano y ese plano después se rompe y se tira y tenemos una serie de fotografías como estas que son lonas pero además lo interesante es que esas fotografías después por ser lonas y pueden estar al interperio etcétera se va a hacer una gira por decirlo así pero interna se va a exponer en las vecindades en los gimnasios en los mercados en las calles vamos a colgar esta exposición y vamos a ver qué pasa a mí la verdad me encantaría que poco a poco se las fueran apropiando y empezar a encontrarlos por ahí en algunos puestos o cubriendo desechos o algo me encantaría para mí lo interesante fue ha sido y será el estar recorriendo las calles el hablar con la gente el verlos a los ojos el platicar el escuchar sus historias el intercambiar ideas